Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La vida amorosa de los populares y conocidos actores turcos Kan Yaman y Demet Özdemir se ha convertido en una historia seguida de cerca por el mundo sensacionalista. Los problemas y conflictos en la relación entre ambos siguen llamando la atención de medios y fans. Además de sus sentimientos mutuos, las noticias de separación y los tiempos difíciles hacen que su relación se vuelva tensa de vez en cuando. Los recientes acontecimientos en la relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir sorprendieron al mundo de las revistas. Especialmente el viaje de Demet Özdemir a Grecia para resolver los problemas de su relación tuvo grandes repercusiones. Su cercanía con D.J. Sergio durante las vacaciones complicó aún más la relación, atrayendo la atención de los medios y los fanáticos. La noticia de la relación amorosa de Demet Özdemir con D.J. Sergio durante la conflictiva etapa con Kan Yaman tuvo un gran impacto en la prensa sensacionalista. Esta noticia fue percibida como un reflejo de la confusión en su relación y provocó más especulaciones sobre la relación de la pareja. En particular, el tamaño y el impacto de su relación con D.J. Sergio ocuparon la agenda de la revista durante mucho tiempo. Al parecer, luego de los problemas y conflictos en su relación, Demet Özdemir y Kan Yaman decidieron continuar con su relación. Sin embargo, el último incidente reveló una vez más lo difícil que era su relación. Mientras Kan Yaman y Demet Özdemir se divierten en un lugar de entretenimiento, las cosas se complican cuando aparece inesperadamente el D.J. Sergio. D.J. Sergio reaccionó abiertamente a Demet Özdemir, ¿estás bromeando? Ambos me dan esperanza y están con este hombre. Kan Yaman, que mantuvo la calma ante este imprevisto, intervino y siguió con calma a Sergio. La conmoción y malestar que experimentó el dúo se hizo evidente y tuvieron que abandonar el recinto del espectáculo. La relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo seguida de cerca por medios y fans. Este último hecho parece ser un reflejo de las dificultades y contratiempos que han vivido en su relación y despierta más curiosidad sobre el futuro de la pareja. Especialmente tales eventos, que no pasan desapercibidos para los medios y el público, hacen que los altibajos en la relación de la famosa pareja sean aún más evidentes. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La vida amorosa de los populares y conocidos actores turcos Kan Yaman y Demet Özdemir se ha convertido en una historia seguida de cerca por el mundo sensacionalista. Los problemas y conflictos en la relación entre ambos siguen llamando la atención de medios y fans. Además de sus sentimientos mutuos, las noticias de separación y los tiempos difíciles hacen que su relación se vuelva tensa de vez en cuando. Los recientes acontecimientos en la relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir sorprendieron al mundo de las revistas. Especialmente el viaje de Demet Özdemir a Grecia para resolver los problemas de su relación tuvo grandes repercusiones. Su cercanía con D.J. Sergio durante las vacaciones complicó aún más la relación, atrayendo la atención de los medios y los fanáticos. La noticia de la relación amorosa de Demet Özdemir con D.J. Sergio durante la conflictiva etapa con Kan Yaman tuvo un gran impacto en la prensa sensacionalista. Esta noticia fue percibida como un reflejo de la confusión en su relación y provocó más especulaciones sobre la relación de la pareja. En particular, el tamaño y el impacto de su relación con D.J. Sergio ocuparon la agenda de la revista durante mucho tiempo. Al parecer, luego de los problemas y conflictos en su relación, Demet Özdemir y Kan Yaman decidieron continuar con su relación. Sin embargo, el último incidente reveló una vez más lo difícil que era su relación. Mientras Kan Yaman y Demet Özdemir se divierten en un lugar de entretenimiento, las cosas se complican cuando aparece inesperadamente el D.J. Sergio. D.J. Sergio reaccionó abiertamente a Demet Özdemir, ¿estás bromeando? Ambos me dan esperanza y están con este hombre. Kan Yaman, que mantuvo la calma ante este imprevisto, intervino y siguió con calma a Sergio. La conmoción y malestar que experimentó el dúo se hizo evidente y tuvieron que abandonar el recinto del espectáculo. La relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo seguida de cerca por medios y fans. Este último hecho parece ser un reflejo de las dificultades y contratiempos que han vivido en su relación y despierta más curiosidad sobre el futuro de la pareja. Especialmente tales eventos, que no pasan desapercibidos para los medios y el público, hacen que los altibajos en la relación de la famosa pareja sean aún más evidentes. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.